hola hola mis amores un placer estar una vez más frente a sus pantallas y si son activos en las redes sociales sobre todo en instagram sabrán que vendré a hacer vídeos en youtube en la medida de mis posibilidades es por tal razón que hoy me encuentro frente a ustedes antes de ir a trabajar saque unos minutos para mostrarles todo el contenido de esta hermosa caja que es la fat fit and fun así que sin más manos a la obra cuando mostré esta caja en instagram me di cuenta de que muchas de ustedes pues tenían dudas e inquietudes o no conocía esta caja de suscripción y como es algo nuevo para mí también quiero hablarle un poquito sobre ella y ver juntas el contenido de la misma mire esta caja de suscripción me pareció muy muy interesante y por eso me suscribí porque es una caja de suscripción bastante personalizada y que no se encaja solamente en productos de belleza productos maquillaje productos de la piel sino que una vez que tú te suscribes vas a llenar un cuestionario en el que señores te preguntan que tuve en la televisión te hacen diferentes cuestionarios para ver tus gustos relacionados a cuidado de la piel maquillaje estilos de vida deportes o sea es un cuestionario muy muy completo y tú eres la persona que elige que te gustaría recibir en la caja es decir si tú prefieres recibir artículos que estén relacionados con el cuidado facial con maquillajes con artículos para el hogar si es de bisutería si te gustaría recibir aretes o collares o brazaletes en fin es muy 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 completa esta caja de suscripción es por temporada es decir no es cada vez sino que tú vas a recibir cuatro cajas a lo largo de un año y tú tienes la opción de suscribirte cada vez que vaya a salir una caja en esa temporada o puedes suscribirte por todo el año yo en mi caso aunque suscribiéndote por todo un año te ahorrarías unos pesitos y tienes otros beneficios agregados yo he decidido hacerlo por temporada esta caja de suscripción cuesta 49 con 99 dólares yo llegué a ella porque una de mis seguidores me al parecer no sé me recomendó para probarla y me llegó ese correo y yo le di clic y vi entonces por esa persona que de verdad no me recuerdo el nombre por esa persona haberme recomendado pues me hicieron un descuento en la primera caja de 10 dólares por lo que me salió por 39 con 99 esta caja trae solamente artículos de tamaño original cero artículos en el modo viajero otra de las bondades que tiene esta caja es que tú ves lo que vas a recibir porque te lo enseñan en tu en tu perfil pero siempre te va a salir como un artículo misterioso que tú puedes elegir si ese artículo misterioso tú quieres que esté relacionado con maquillaje con productos para el cabello o si tú deseas que ellos te sorprendan en mi caso yo decidí que ellos me sorprendieran con ese artículo misterioso mi caja está valorada en 296 dólares ellos también te dan esa sumatoria en tu perfil y esta caja va entre los 200 a los 300 dólares su valoración cada temporada estamos hablando que por tu pagar 50 dólares tú vas a recibir productos dentro del rango de 200 y 300 dólares con respecto a esta suscripción recuérdense que yo recibo todos mis paquetes a través de piquense que es un courier que se encarga de recibir todos mis paquetes en miami luego me lo traen y yo pago por libras no es una caja que recibí en mi lugar de residencia que es república dominicana la recibo en miami y la pago a través de paypal o de una tarjeta de débito o de crédito en mi caso es una tarjeta de débito por lo que no tuve ningún inconveniente bien, antes de mostrarle todo el contenido quería hablarle un poquito de todo lo general con respecto a esta cajita como pueden ver la de spring la de primavera este es el diseño que tiene es chulísimo mi hija María José pensaba que era una caja para ahí y yo dije no mi amor esta vez se toca a mamá miren que bonita señores es una caja hermosa aquí dice spring 2019 entonces lo primero que saco es un certificado de 50 dólares para un lugar que se llama HelloFresh que si tu vives en Estados Unidos me imagino que es cuando podrás tomarle la ventaja esta cosa es como mexicano esto tiene un olor a la India como a taco, como a especia que inundó toda la caja con este olor es un súper fuerte de verdad que huele fuerte entonces tiene esta revista miren que morena más bella nada una revista hablándote ahí de todo chililí, 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 chililí consejos, tips, belleza y por aquí yo no lo he leído pero por aquí me dijeron ay señores las negras estamos everywhere y nada artículos ay esto está muy interesante me recuerda como que a la Pandora me la voy a llevar para el salón guay una de las cosas que más emoción me hacía recibir señores es esto que está aquí que en las redes sociales y Instagram me tenían loca con esta marca con todas las que yo sigo haciendo colecciones y la última que colaboró es mi amiga personal Jennifer Lopez y Alex Rodríguez tienen una colaboración con esta marca y es la marca de australiana Quay o Quay no sé este es unos lentes como que tipo aviadores valorados en 60 dólares me encanta se siente la calidad vinieron con su multico y me lo voy a poner vamos hoy mismo luego me llegó este gel para los ojos el contorno de la marca Dr. Brad esta yo lo he probado porque me vienen una boxy charm y estoy feliz porque me encanta esto tiene un colorcito como naranja a ver si lo ve y de verdad que te ay no sale esto es buenísimo para los ojos y yo que bueno que a veces duermo pocas horas buenísimo entonces esa me llegó no sé en cuanto está valorado pero se dure mucho luego miren esto uy se siente super expensive esto es un scrub que tiene champán champaña y carbón miren ahí es de una marca que no conozco y un scrub super super dice que es para relax esto que no le había porque estaba esperando grabar es una bata una bata para estar en la casa un robe como un como tú sabes eso una bata vamos a verla wow se siente señores super super suave en materia pero esta bata me la podría poner ya yo veo ya yo veo esto me lo voy a poner de sobre todo miren que linda miren que bella wow está imagínense esto y un colochecito miren muy 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 wow luego recibí esto que gracias a la Kardashian y que yo he escuchado hablar de esto un living conditioner de la marca Kway Kway o Wai un living conditioner esto me hace mucha ilusión también es un un cepillo para exfoliaciones exfoliarte la piel y sin lugar a dudas también lo voy a utilizar dice Kway buenísimo para estipular la circulación luego recibí miren que bonito una cadenita una cadenita que dice que es hecha en los ángeles vamos a sacarla y que es no se no dice que sea plata ni mucho menos dice que hay que quitársela para bañarse miren que linda de la marca de de san francisco let me si no creo que sea de plata to be honest pero bueno está bonito vamos a ponerme tiene un detallito muy cute miren miren así se ve la cadenita muy cute nice muy delicada me la voy a dejar puesta y ya por último ay señores yo tenía que haberme tirado la foto de la portada esto esta vuelta un etc tan bonito que vino todo entonces me imagino que este fue el producto misterioso que ellos enviaron porque esto yo no lo vi en mi perfil como que lo iba a estar recibiendo porque el producto misterioso no te lo enseñan hasta que llega tu caja a mi solamente vas a saber que es cuando te llega la caja hay esto que esto dice que no una toalla de la playa esta muy chula y para mi que veo en punta caña wow se siente riquisima que señora toalla ah se echen para aca miren que lindo el print linda wow me encanta así que señores eso es todo lo que trajo mi caja de fat fit and fun estoy muy contenta muy satisfecha con todo lo que trajo alguien me preguntaba que como yo la valoraba con relación a la boxy looks que es una suscripción un upgrade de la boxy charm que también recibo como la comparo pues le digo que no tiene nada que ver una con la otra porque boxy looks es más skin care cuidado de la piel y maquillaje mientras que la fat fit and fun señores te puede traer hasta un una esponja de frega plato puede venir lo que sea que tu elijas que es parte de tus intereses o sea que son dos cosas muy diferentes y ambas me parecen que merecen la pena que valen lo que cuesten porque tu puedes usar puedes probar un montón de artículos de un precio super elevado que te pasaría por la cabeza comprar ese producto o esa marca porque tu ni siquiera la conoces y te puedes enamorar de muchos productos de alta gama muchísimos productos buenísimos antes de tu comprometerte a pagar el precio real de ese producto y es por eso que me gusta mucho esta caja de suscripción la recomiendo y les voy a dejar en la caja de la descripción pues mi link por si alguno se quiere suscribir para la próxima temporada que se yo que usen mi link y seguro algo me darán ellos así que nada mis amores espero que este videito aunque es largo pues les haya gustado y les haya servido de referencia de utilidad de ayuda y cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar en los comentarios y yo de mil amores con muchísimo gusto les responderé así que seguimos viéndonos a través de Instagram que es donde siempre estoy conectada con ustedes y espero volver muy pronto porque el próximo video que les quiero grabar es de mis productos que uso en mi piel que está como una bebé y algunos favoritos y cositas así así que esos son los próximos videos que espero la próxima semana tenérselo aquí en el canal bien así que nada gracias nuevamente por su tiempo y les dejo con un besito bye no le digan a nadie esto tiene un rellero adentro pero vamos a tirar la foto di que así di que chuchu a trabajar y y y y y y y y Gracias.